Bueno, creo que esta vez Lo he hecho bien Voy a asegurarme de todos modos Por si las moscas Estoy transmitiendo a través de Incorona Muy bien, ahora solo hace falta Que alguien me certifique que está todo bien Para no cagarla Y emplear realmente una hora No veinte minutos De momento... ¡Ay! Mira, Frankie Muy bien, gracias Frankie por Decir que... Por avisarme y de que esto ya está empezando a funcionar Muchas gracias, vamos a esperar un poquito En lo que viene la gente Ahora mismo lo que estáis viendo Es la ilustración que empecé el otro día ¡Buenas, Don Pedro! Hoy sí, hoy sí Hoy lo voy haciendo un poquito mejor Es que uno ya está mayor Y entonces las tecnologías le superan Y cualquier cosa que tenga Una complicación más allá de De enroscar una botella y beber No me da Vale Hoy ya 10 personas conectadas Por Dios A ver si se conecta Sergio, el autor del Cuento que estoy ilustrando Del libro que estoy ilustrando Para Que elija Y si no, pues elegís vosotros Hoy No he tenido que hacer nada de animación Porque los encargos urgentes Ya están mandados Mañana volverán a ser urgentes Pero de momento no Y... ¡Hola Marcos! ¿Cómo estamos? ¡Hola señor Raúl! Lara Que creo que ayer Te llamé Raúl Laura No sé, puede ser mi vocalización Segoviana Que yo Hablo segoviano Nada más Y lo justito No hay animación Así que he podido darle Un poquito más de caña A la ilustración El... El entintado que empecé El otro día De los personajes Ya lo tengo aquí acabado Y voy a empezar a dar hoy Un poquito de color Para ver que... Para enseñaros un poco Cómo hago yo El tema este del color Y... A falta de que Sergio Me diga lo contrario Había pensado En empezar Coloreando Esta ilustración El chupabar Unos piojos Que... Campan a sus anchas Por el cuero cabelludo De la hermana De Don Toñito Y pensaba colorearlo Pero tengo aquí Otras opciones Para colorear Esta que sería Un... Empezar un entintado Que yo creo que sería Bastante rápido Me daría tiempo Para colorear Y entintar Y colorear Este otro Que empecé el otro día Que es un poquito Complejo Y a lo mejor No me daría tiempo A darle el color del todo Y empezaría con el color base O este otro Que también Terminé de entintar El otro Que... Este es el que empecé El otro día En tintar Y... Y lo acabé Y sería para darle color Así que Espero los comentarios ¿Cuál os gusta más, amiguitos? A Raúl se ríe No volveré a... No volverá a ocurrir Lo prometo Luciendo mucho No volverá a ocurrir Jejeje Y te llamaré Raúl Lara A partir de ahora Lara Marcaré bien la A Bueno, como nadie dice nada Voy a empezar A colorear Estos de aquí Si os parece bien Bueno Vamos a darle caña Me voy separando Por carpetas Cada Personaje O plano Que tengo En la ilustración De modo que Si luego Necesito moverlo No sea un problema El del spray Ah, y aquí ya me contesta alguien Me gusta el de los mosquitos Ya estáis todos Tocando los huevos Ahora que me estaba decidiendo A hacer algo Mejor Llámalo Larita Mariquita No sé Si me atrevo Porque como voy a ir a Córdoba A la quedada Y vamos a vernos todos Así de primeras Según le veo en los vídeos Parece un tío Tochete Así que no sé Si me voy a atrever A decirle Larita Mariquita Eso te lo dejo a ti Que le tienes más Le conoceré un poquito más Yo a lo mejor voy a medir Las distancias El del spray El chupabar El chupabar Ah Emma 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 Es una autora de cuentos Que Es hiper prolífica Este año ha sacado Yo que sé cuántos 10 15 cuentos infantiles No para Y además Los Los Hace cuentacuentos O sea que Encima interactúa con los niños Que es lo peor Los niños De momento parece que está ganando El del spray Así que Me temo Que voy a tener que ir A darle caña al spray Bueno Vamos allá Da igual Esto también es exactamente igual Lo tengo diferenciado Por capas Como mi pantalla Grandecita Lo que me interesa Es Ver Una Tener una visual General De lo que voy a hacer Normalmente Cuando uno Me voy a poner La pantalla Esta aquí Para hacerlo más grande Uy Este no A ver Porque como no voy a aprovecharlo todo Así me veis Muy bien Eso es Pero si soy un Cachito pan Puede ser que seas un cachito pan Pero potencialmente Eres como un tiburón blanco Eres muy grande Así que Uy se me ha olvidado hacer una cosa aquí Ahora que lo veo El Vale Vale pues terminamos de hacer esto Que me faltaban estas líneas de aquí Yo creyendo que las había hecho Vamos a ver Estoy poniendo la banda sonora yo Directamente aquí No sé si os habéis dado cuenta Así 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 Vale A lo que íbamos Que si uso Mac Pues no Uso PC PC Quiero aclarar Que no Windows Si pudiera eliminar El Windows de mi vida Lo haría Lo aseguro Pero no Aquí si queréis Podemos entablar Una especie de De batalla campal Mac Versus PC Y pelearnos un poquito a todos Que podría estar bien Un poco de chicha ¿No? A todo el tema este No soy de Mac Porque no quiero entrar en la secta No tengo nada en contra de los Mac Me parece que son herramientas bastante cojonudas Pero El hecho de que cuesten lo que cuestan Y que sea un entorno tan cerrado Tan hermético Que Joder Que al final O tienes todo Mac O empiezan a surgir los problemas Pues me echa un poco para atrás Bueno Tenemos aquí Dividido Todo en la ilustración Por capas Fijaros que aquí parece que está todo como emborroñado ¿No? Tengo una serie de capas Que si yo elimino las carpetas Se va a ver La cierro Pues es que la línea de árboles No la hago solamente una línea sin más Sino que la cierro Porque luego en el caso de que yo tenga que mover Ese plano Porque no me gusta O lo que sea Me gusta que esté Todo acabado Aunque no Vaya a verse ¿Ves? De la línea de árboles Del bosque Solamente se va a ver una parte De esta ladera Que tiene el arbusto Realmente también se va a ver una parte Porque luego la siguiente ladera Corta En los planos posteriores El primer plano Tapa bastante De la primera ladera Un poquito de la segunda Y luego está el personajillo Que está delante ¿Por qué hago esto? Por eso Porque luego si tengo que moverlo O hacer lo que sea Desenfocarlo O yo que sé O reutilizarlo En otra instrucción Para poder uno Vivir más tiempo Pues Pues Nunca se sabe Para lo que puedes utilizarlo Así que vamos a empezar Con las cositas Lo primero que hago es Quitarme El fondo Voy a quitarle las viñetas Que no me Que van a molestarme Voy a empezar Con Tontoñito Tengo un montón de capas Como podéis ver En el lado derecho Aquí ¿Qué me están diciendo? Por aquí Vale Este año uno Pero me lees muy bien Emma ¿Qué dices? Este año uno Pero si yo te he visto Que sacabas Ah no Perdona No Lo que has hecho Durante todo este año Es menearte Como una azafata Te has estado Yendo de una para otra ¿Quién ha sacado Mogollón este año? Ha sido Desirea Cebedo Creo que es Otra Ilustradora Y creadora De cuentecitos Vamos allá Empezamos con el color Como Clip Studio Trabaja Con vectores Y la capa de tinta Está vectorizada Puedo Generarme una capa Debajo de la de tinta Que se llama color Me cojo el bote de pintura Y tengo varias opciones En el bote de pintura Solamente referirme A una capa Vamos a coger un color Por ejemplo El blanco Que voy a utilizar Para los ojos No Vamos a coger El blanco Si yo me refiero Solamente A la capa En la que estoy editando Y pincho Lo que va a hacer Es rellenarme Todo el dibujo Por completo Pero eso no es lo que queremos Lo que yo quiero Es rellenar Solamente Tomar como referencia A este personaje Así que me pongo Referir a otras capas O Una cosa que he llamado Que me he creado Que es referir Para trazo de lápiz Que lo que hace Es que yo Tomo como referencia Para el bote de pintura La capa de tinta Con Este botoncito De aquí Establecer como capa De referencia Y cuando voy a pintar En la capa de color Aunque yo tenga Unas otras capas Por el fondo Solo me va a pintar Sobre la capa Tomando como referencia La capa de referencia Vamos a ver Cogemos el ojito No, la cara Por ejemplo Vamos a poner El bote de pintura Y si yo pinto en la cara Me empieza a pintar Toda la cara ¿Lo veis? Vale Pero como no Yo soy un tío muy clásico No voy a utilizar Esta herramienta Voy a utilizar Esta otra Empezamos con los ojos Bien Relleno los ojitos Y ahora la cara Esta para mí Es la parte más tediosa Y coñazo Porque Yo no soy buen colorista O creo que yo no soy buen colorista Y al final Me Los dientes Los dientes también son blancos Al final Me resulta Un poco Tedioso El estar seleccionando Los colores Lo que hay que hacer Normalmente Es elegir una Gama de colores Para tu ilustración Y jugar con ella El otro día Hablaba Miguel Sobre su colorista En las publicaciones Del estilo de dibujo Que Que tiene Miguel Miguel Perdón Interior de boca Existe Se trabaja Cada uno Tiene su Su apartado Está el dibujante De El dibujante En algunos es El dibujante De El 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 Tintador Y otro Es el Colorista El Hace Dibujo Y Tinta Pero El color Se lo da Otro Entonces Claro Cada uno Tiene su Idea De cómo Hacer las Cosas Y el Trabajo De colorista Es un Trabajo Bastante Serio Vamos a ver Que color Le ponemos Por cierto Aquí Estoy Casi Empezando A ver Los colores Que va a Tener El Personaje De Tontoñito Así Que es Una parte También Doblemente Coñacito Porque hay que Ver si Funciona Si no Funciona Vamos a Ponerle Los ojos De momento Como está Asustado Me puedo Me puedo Olvidar De la parte De No beber Nada blanco Por aquí No Así que Podemos Ponerle El fondo Para que Se vea Un poquito Mejor Vamos a Ver Va a ser Un poco Rubio El Venga Vamos a Que Lo cogemos Por aquí Así Vale Está Actualizado No sé Si está Actualizado Los comentarios Pero bueno Yo sigo Yo continúo Con el trabajito La camiseta Ah mira Yo tengo Especificaciones De cuando Hablé Con el autor Sobre Qué colores Con qué colores Íbamos a hacer El personaje ¿Dónde Tengo Esto? Aquí Creo que Está por aquí A ver No No sé No sé No sé Dónde Lo tengo Aquí En mi capeta De Star Wars No Aquí no está Creo que Era amarillo Y naranja Así que Vamos a intentar Entonces Si es amarillo Y naranja El pelo No puede ser amarillo Vamos a hacerle Castaño Vamos Seleccionamos Ahora el color Y lo vamos a cambiar Aquí Para ver Cómo queda Más saturado Vamos De momento Un color Marrón Así Nitro Y ahora Vamos a Por la camiseta Este es un color Que no es muy vivo Como comentaba El otro día El archivo Que generé Para hacer Este dibujito Está en CMYK Entonces El visualizado En teoría Es Esta Es CMYK Por lo que Los colores Que yo veo En la paleta Que parecen Muy chuli guays Luego cuando lo pongo No quedan tan chuli guays Pero no pasa nada Para eso Se selecciona ahora Y se va Graduando esto Un poquito Vamos a saturarlo Un poco No Que no vaya Hacia el verde Hacia el amarillo Vale Vamos allá Vamos a terminar De hacerle las piernas Que no las hemos coloreado Así Ahí está Los pantalones En este caso Como va Por el campo Vamos a ponerle Unos pantalones Kakis Bueno Un verde así Un verdecillo Tirando marrón Para que no compita Con el césped O grisáceo Vamos a ver Si este funciona Muy bien No entra nadie Al trapo Con lo del Mac o PC Para discutir Un poquillo Sobre el tema Ah Se me olvidó También hacer esto Aquí En el pantalón El muchacho Vamos a hacerlo Así Eso es Vale Las zapatillas Vamos a ponerse Las rojas Para que esto Tenga un poquito De contraste A este rojo Vamos a la capa De color Nos acercamos Un poquito Ahí está Y para que se libere Y no se sature Tanto El personaje Lo que voy a hacer También es ponerle Las zapatillas Como si fuesen Las clásicas Estas Antiguas Que tienen Esto blanco Ahí está Este también Así Muy bien Para ver Si lo pinto Realmente Tengo que quitar El papel De fondo Y Ver si realmente Estoy pintando Blanco Muy bien ¿Cómo van a ser Los cordones? Pues blancos También Tiquitiquitín Ahí no Ahí no Eso Así Muy bien Yo de verdad No sé Si alguien Está comentando Esto o no No sé Si se actualiza Esto o no Vamos a ver Lo veo por aquí Pero si soy Un cachito A ver Supongo que usas La varita Para ir coloreando No No uso la varita Para colorear En esta herramienta En el clip estudio Una de las ventajas Que tiene Y como he dicho antes Es que la tinta Si tú trabajas En la capa de tinta Mira Aquí hay una capa Que estoy moviendo Por aquí Que se llama Nueva capa de vectores Cuando tú dibujas Dibujas como si fuese Una capa normal De dibujo Pero Estos trazos De aquí Mira Voy a ir a la capa De tinta Me voy a coger La herramienta Esta de aquí Y como podéis ver Estos son vectores Que yo puedo Mover De un lado para el otro Como son vectores Cuando yo voy a utilizar La herramienta Del bote de pintura En Photoshop Si tú O lazo magnético No Tampoco uso Lazo magnético Si tú Pintas Lo que hace Es detectar Los En el punto Donde has pinchado Todos los píxeles Que sean parecidos A ese En un rango Tú le das El rango De margen Que quieres Si le pones a cero Y das A una zona blanca Va a pintar solamente Los píxeles blancos Todos los que sean Medianamente grises O de otro color No los va a pintar Como tú Cuando estás dibujando Si te acercas mucho A la ilustración Ves que hay una serie De píxeles aquí Que tienen diferentes tonos Yo pinto Con el trazo negro Pero luego A partir de aquí Hay un gris Un gris más clarito O gris más clarito aún Cuando yo trabajo En el Clip Studio Y trabajo sobre La zona de tinta El bote de pintura Me detecta los vectores Y pinta Hasta la línea de vector Entonces es muy cómodo Y muy agradable A la hora de colorear Vamos a ponerle este El bordecito También Así Vale Pues así está bien Y ahora Naranja Para la camiseta Vamos a ponerle Un naranja Intensito Así Vale Esto queda bien así No lo sé Vamos a ponerle Otro amarillo Se ve encima Este amarillo Vamos a ver Si esto queda bien No Vamos a utilizar Otra cosa El complementario El amarillo Que así puede estar Gracioso Este es el tema Del CMYK Voy a coger Un violeta Así Un color Que se supone Según lo estáis viendo aquí Que está como muy chupi guay Es intenso y bonito Pero cuando yo lo pinto aquí Fijaros en qué color Se me convierte Eso es lo que va a ocurrir Cuando tú mandes Esto a imprimir Si es que tú vas a trabajar Con una imprenta Que los colores Que tú estás viendo En la pantalla No son los que van a salir impresos Porque estás acostumbrado A trabajar en RGB Que es lo que Como funciona la pantalla Por eso es importante Configurar el archivo Previamente Para visualizarlo En CMYK Cian, magenta Amarillo Y rojo Perdón Cian Es azul Amarillo Azul, amarillo Rojo Y negro Así que Una vez que yo Lo que voy a hacer es Pintar Las zonas que yo quiero Que sean moradas Una vez que ya las tengo Pintaditas Lo que hago es Seleccionarlas con la varita Que me va a seleccionar El color perfecto Y Lo voy a manipular En tono y saturación Busco el tono Que a mí me gusta Saturo un poquito más Le subo la iluminación A lo mejor O incluso se la bajo Dependiendo de cómo sea La saturación Y el tono Este es demasiado rojo Vamos otra vez Hacia el Morado Y vemos Intento buscar el color Que realmente me gusta Este es demasiado Vale Este es demasiado rosita Es imposible Que impreso Salga exactamente Como lo vemos en pantalla Tan intenso Y tan bonito Y eso es de lo que Tenemos que ser conscientes Las ojerillas Estas sí que las voy a poner Tal y como vienen Porque me gusta este Este color Y como veis también La manera de colorear Con el bote de pintura Lo que me hace A ver Este más fuerte Así Hay una opción Vamos Si tú pinchas Y arrastras Con Clip Studio Donde estás coloreando Y Te va a colorear Todas las zonas libres Que tenga el dibujo Vamos a ver esto Primero cogemos el color Aquí Así Vale Muy bien Ya lo tenemos aquí Más o menos Vamos a coger el bote De Sprite Ride No me acuerdo Como era el bote De Ride Vamos a buscarlo En un momentito Ride Mosquitos Azul Vale Azul y amarillo Perfecto Pues vamos a coger Un azulillo Un azul gasolinera Por cierto Bien intenso Y se lo ponemos aquí Otro igual El color tal y como lo estaba viendo En la paleta No es exactamente El que luego yo veo aquí Bueno Así Más o menos Para Flat Tengo entendido Que va muy bien Para Flat Flat No sé que es Flat No sé que es Flat Igual te entendí mal Pero estoy mirando Para poner Clip Studio Paint En mi tableta de dibujo Samsung Y me sale como que Es solo para iPhone y iPad No Que va Es verdad Que creo Que el iPad Cuando te lo compras Te viene directamente Con el Clip Studio Creo O eso era En las Wacom En las Wacom móviles No estoy seguro No estoy seguro Uy coño Estoy apretando Las botones Que no son De hecho Yo tengo El Clip Studio Para mi ordenador Es un PC Así No, al revés Así Y Así Vale Muy bien Vamos a ponerle ahora Este Otro color Un poquito más claro Así Otra vez Selecciono Porque sale El color Muy sucio Esto lo vamos a dejar blanco Y vamos a asegurarnos De que lo estoy pintando Y si doy a los botones Que debo dar Pues mira Mejor Así El flat es el color plano Que se usa para separar Las secciones de un dibujo Y facilita la tarea Al colorista A la hora de seleccionar Seleccionar las zonas Ay amigo Pues como te he dicho antes Al ser Autodidacta Muchas veces Uy coño Muchas veces uno Hace las cosas Como cree Que 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 deben ser Y si te soy sincero No tengo ni idea De como funciona Flat Ni donde encontrarlo En el Clip Studio Ni idea Vamos a poner Un amarillo Bien vivo Así que Desde aquí Aunque sea yo El que está haciendo El dibujín online Está muy bien Que la gente Cuente sus saberes Y así todos los demás Podemos aprender Yo estoy aprendiendo Mogollón Con Los videotutoriales De De Uy Con los videotutoriales De esta gente Desde Está quedando genial Gracias Carlos Carles Perdón Carles Lau Fíjate que hasta Estoy aprendiendo Mogollón Hasta Se supone que Raúl Lara No utiliza Hasta ahora No ha estado haciendo Las cosas en Formato digital Todo ha sido En En papel Pero aún así Aprendes Es mogollón Ya solamente Ver el trazo Que emplea la gente Cómo Cómo Se maneja Con el El Espacio La viñeta Que Digamos La página Que estaba Dibujando El otro día Vale Esto Vamos a acelerarlo Aquí Vale La viñeta Que estaba Dibujando El otro día El spray Vamos a ponerlo Con tono amarillento Estoy viendo Que es para Windows Macos Y iPad El mío Es Android Pues no lo sé No sé Si para Android Y valdrá Seguro que hay aplicaciones Lo que pasa es que Esta Es específica O está pensada O ideada Para Para dibujo Para cómic Para ilustración Entonces no sé No te puedo ayudar Vamos a poner un tono Así Vale Sí Vale 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 Tomamos Esta Como referencia Lo vamos a este De aquí Y Ah Claro Vale No puedo utilizar Esta herramienta Así Vale Pues nada Lo pintamos Todo entero No Elipollas Cogemos esto Ah Ya sé Lo que puedo hacer Me voy aquí Selecciono Ah No No me deje Seleccionar Es así Vale ¿Qué tablet ¿Qué tablet tienes? Yo es que me he comprado La Wacom One Y uso Mac Pero esa tiene Una opción Android Pues no lo sé Mañana puede que haga Algo en digital Sí Además lo está hablando hoy Que tiene muchas ganas De darle a Canal digital El problema que tiene él Para poder Hacer las cosas digital En digital No es que no sepa Sino que Que tiene problemas Para transmitir Como ahora todo está chapado A nivel tecnológico No se puede comprar Una webcam Y una no sé qué Tiene que ver Cómo puede hacer Para que Se transmita Lo que está haciendo Y también su cara Hay un par de programitas El OBS Y demás Para poder hacerlo Y Así Me aseguro De que voy a pintar Dentro Y Ahora sí Y voy a intentar Hacerlo con eso Vamos a ver Así que mañana Veremos a Raúl Lara Trabajando con el digital Vale Ya puedo deseleccionar esto Y me quedo con Vale Tenemos el personajillo aquí Ahora vamos con el fondo A ver qué era eso Ni 32 Vale Me da tiempo Tienes que meterle al digital Mi amor Es una Galaxy Tabs S4 Es que soy novata Uso la app Autodesk Sketchbook Pero no me convence Yo A pesar de que He hecho pestes Siempre sobre el mundo Apple Investigando Tengo que decir Y esto no debe salir De aquí jamás Que Apple es el que Mejor Perdón A ver Voy a medir bien mis palabras Porque si no esto Me lo pueden echar en cara Algunos que yo conozco Apple Funciona Igual que para Los ordenadores de mesa No le veo Sentido a pagar Tanto como se paga Por un Ordenador En el caso del Mac En el mundo tablet Las cosas ya son más parejas Ya no Ya no es tan Barato Si quieres una herramienta buena Y que funcione bien Resulta que ya no Ya no hay tanta diferencia Económica y de calidad El problema sigue siendo el mismo Que Que vas a tener que Entrar en la secta Del Apple Y ¿Qué ocurre con la secta del Apple? Que luego Si quieres conectar Un pincho USB Resulta que el iPad No tiene pincho USB Tienes que Traerlo a través de la nube Pero coño Si no tengo cobertura O no tengo datos aquí ¿Qué hago? Pues te jodes Básicamente es eso Ah no Qué chulo que no era Entonces soy reacio Al mundo Mac Por esa razón Ah mira Este no es Referirse a otras capas así Ah claro Es que estoy pinchando en blanco Qué cosa más gilipollas Ahora sí A ver Vamos a coger un tono Un poco azulado a este gris Que no quiero que sea gris del todo Así Y ahora sí Sí Ahora sí Vale Muy bien Tengo aquí esta cosita Yo soy novato Estuve buscando una tablet pequeña Aplegable Y esa me encantó Portable Yo estoy también pendiente De decidirme Por saber Qué es lo que compro Porque Yo me meneo bastante también Y al final No puede sacar Adelante los Trabajos Vamos a quitar a este Vamos a quitar el delantero Porque veis Ah esto es lo que me pesaba Fuera Ahora sí Y Y me ha ocurrido más de una vez De irme por ahí Y tener que sacar Trabajos adelante Y no poder aprovechar el tiempo Y como lo hago yo Todo en digital Y Pues al final Me siento Un poquito atrapado La última vez Que me fui Por ahí Acabé llevándome Un portátil Que tengo Del año Catapunchinpun Para aprovechar el tiempo Y escribir Los Los guiones De los cuentos Y esas cositas Que hago yo Vamos a ver Es decir También una cosa Que ya puedes ponerle Adaptador libre Al iPad Con la última actualización Me recomiendan Tablet de Apple Se vende tablet Galaxy Y tal Precio Yo no recomiendo Nada Ya me he cagado Por la pata abajo Al decir eso Dios mío Y si la cago Y si luego resulta que no Yo estuve valorando La opción De comprarme Un iPad Para dibujar Pero la he desechado Porque no quiero entrar En la sexta Y seguramente Lo que cabe Comprándome Es una Wacom Mobile De estas Reconstruida Que son De las que han tenido De exposición Que se han usado Un poco Están perfectas Eso hay que decirlo Están perfectas Y te viene ya Con el sistema operativo El Windows Y con el Clip Studio incluido ¿Cuáles son los problemas Que yo veo con el iPad? Que el lapicero La tecnología Que tiene Wacom No lleva ninguna pila No lleva absolutamente nada Entonces no se gasta La batería Y que yo sepa El iPad Si que tienes que recargar El lapicero Te compras el iPad Pero el lapicero Luego hay que comprarlo aparte Y ya empezamos a sumar Empezamos a tirar De cajeo Que eso es algo Que le gusta mucho Al 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 señor Mac ¿Cómo se llamaba Este nombre De Mac? Era ¿Cómo se llamaba? Que desastre Soy con los nombres Dios mío Vale En el iPad nuevo Se carga con el mismo iPad Sí, pero hay que cargarlo ¿Y si se te agota? ¡Ah! En cambio esto no lleva nada Nada Miguel Tuve que comprar Un adaptador HDMI A USB-C Pues A ver Espera, espera Que me he perdido Ya puedes ponerle adaptador libre Al iPad Con la última actualización Puedes conectar USB A HDMI ¡Menos mal! Joder es que Pero ¿Por qué hacen estas cosas Los de Apple? Yo me acuerdo cuando Apple sacó como cosa revolucionaria La cámara por un lado Y por otro Para poder hacer fotos Con el móvil Hacia acá Y hacia allá Y me llega mi señora esposa Con su móvil Del año catapún Y dice Mira esto lo solucionaron No sé qué marca Era Wachip Paint Muy fácilmente La cámara tenía un eje Se giraba para acá Y se giraba hacia allá Y ya tenía cámara Para los dos lados Con la misma calidad Que hacia allá Que hacia ti Y es que hacen cosas Que yo no entiendo O sea es como Te voy a vender este iPad Y luego me voy a reservar La opción De ponerle Poder meterle La clavija USB O lo que sea Después Yo me acuerdo Que un amigo Me fue dejado un iPad Para una presentación De trabajo Para un encargo Y fue un puñeterio imposible Conseguir Descargar los archivos Llevé un llave USB Y me quedé como un gilipollas Diciendo ¿Y esto dónde se mete ahora? Lo descargó en su ordenador A una tarjetita Que luego había que meterle En el iPad Y aún así No se cargó bien O sea un puto coñazo Por eso digo que El mundo Apple Me da un poco de yuyu Por cómo es De cerradito Si no tienes mi No sé qué No vale esto Si no tienes un iPad No se sincroniza bien No, no El Bluetooth no funciona Pero si haces así Un iPad con otro Sí que se conectan Anda ya Se pegan por imán El nuevo iPad Se carga con el mismo iPad Ah, vale Las testas Se pegan por imán Samsung no Viene con lápiz Y sin batería Sí, ese me había Me he pillado en Amazon Ay Comentarios Yo estoy fuera De las conversaciones Ahora y ya Ya no sé Vale, vamos a poner El cespecillo Venga Vamos a coger un verde Estoy poniendo ahora mismo Solamente colores base Colores como muy básicos Y chillones Vamos a ir hacia un azul Hacia el fondo Así que vamos a empezar Aquí con un verde Amarillento No tan amarillo Y no tan limpio Un poquito más sucio Aquí Cataplasca Muy bien Ya lo tenemos Como esto es Otra hierbita Diferente Vale Tiquiti Tiquiti Vale Este año En más Nos hemos quedado Sin la quedada De De gente En la feria El libro Este año Se supone Que iba a ir A firmar libros Con Con el stand De De Parques nacionales Por el libro Que saqué Saqué un librito Bueno No lo saqué yo En realidad Fue un encargo Pero Fue un chollo Ahora os voy a poner Los dientes largos Aquí a todos los dibujantes E ilustradores Imaginaros Que te llega Un ayuntamiento Que además ha pagado Y ha pagado bien Y te llama Y te dice Oye mira Que hemos visto El anterior cuento Que has sacado Y nos ha gustado mucho Así que queremos Que hagas lo mismo Lo mismo Pero Para La granja De San Ildefonso Y te dejan libertad Total Y absoluta Para dibujar Lo que quieras La historia que quieras Y como quieras A ver Evidentemente No va a ser una libertad Total Del todo Pero pegas Prácticamente cero No hay editor Que te corrija Uy No hay No O sea Lo haces tú Si te pegas un palizón Porque al final Tienes que maquetar Tienes que hacerlo todo tú Escribir Y todo Pero 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 sin las ataduras Que tiene una editorial Luego No te vas a Te vas a llevar El tanto por ciento De venta Pero además Un precio cerrado Por el trabajo Que si Todos lo sabemos Siempre nos queda octubre Ah Pero la comida Al aire libre Es verdad No Que coño Octubre Como se nota Pero si tú eres Tú eres del norte ¿No? Emma El frío No es nada Hombre Por dónde iba Que estaba diciendo Bueno El caso es que Me pagaron Por el trabajo Y además Los royalties Pues eso es un Puñetero chollo La verdad Saber Que tienes garantizado Tus horas de trabajo Que no vas a esperar A cuando empiecen a venderse Te voy a dar El 10% O 5% O el 4% O lo que se haya acordado Sino que vas a recibir Ya Tu pasta Por tu trabajo Que debería ser así Y además Luego los derechos de autor Joder Pues eso es un Puñetero chollo Uy Vamos a ver Coño Vamos a ver Vamos a ver Aquí Es un chollo Y he visto por ahí Antes a Mackie Mouse Creo Mackie Mouse Es un dibujante Cojonudo De hecho Si me lo permiten Los amigos Los compañeros Sin coronos A lo mejor Le llamo Para ver si Si él quiere Y si De transmitir También alguna cosa suya Porque él hace Trabaja con el iPad Y el iPad Tiene Una opción En la que vas grabando Todo lo que vas haciendo En el En el Hay otro tío También dibujo Cojonudo Es Freddy Navarro Freddy Navarro Es un dibujante Que vive en Barcelona Que ha sacado hace poco Un Comic Autoeditado Cojonudo Y Y Este no Este Ah sí No Miripollas Y A mí me encanta Como dibuja Y luego es muy No 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 sé No sé tan bueno Tal Igual a mí Me parece que Lo que hace Es cojonudo Y también Podría hablar con él Para que Empezaran ellos A hacer algunas Transmisiones En En Vídeo En directo Porque Es que es eso Es que Nuestra profesión Es muy solitaria Estamos todo el puñetero Día solos Trabajando con nuestras cosas Y hablando con nosotros mismos Algunos más Otros menos Pero seguro que Todos hemos hablado Un poquito con nosotros mismos Negadlo si tenéis huevos Mi colega Freddy Freddy Navarro ¿Le conoces? ¿Le conoces a Freddy Navarro? Pues Si es el que tú y yo decimos Eh Eh A ver si tengo un Comic suyo Mira ha sacado este comic Un momentito Voy a salir del Plano un momento Y os enseño Si no tiro la espada Que tengo aquí colgada Que si hago Una pequeña cuña Publicitaria De mi amigo Freddy Navarro Sacó este libro Que se llama Detectivo y misterio La ha sacado hace nada Y Y creo Que les ha gustado Le ha gustado No sé qué editorial Y está Pendiente de 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 publicarla Con la editorial O sea que La iniciativa De la autoedición Es Dura Porque hay que currar Mogollón Pero Luego compensa Eh A ver Hay un debate Con Con Las Chicas De De los cuentos Infantiles Digo chicas Porque la mayoría De las autoras Son Son Chicas Autores De cuentos Infantiles Son Chicas Hay una producción Bestial Desde Ana Meilán Que es La repanocha Que ha sido Sus libros Son los más vendidos En Galicia Por encima De todas las editoriales Los suyos Son los más vendidos Y ella No Realmente no necesita El apoyo logístico De una editorial Hay que currar mucho Como he dicho Pero 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 no lo necesita Pero en el fondo Si alguien te hace La labor De Distribución De 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 A ver Es un encanto Mesa con Bersam Regaló el cómic Lo pasamos genial Es un tío de puta madre Tenía mesa con Otro grande Abel Carrasco Pues Miguel Si quieres Hablo con Freddy Le convenzo De que Lo haga Es muy Vamos Yo creo que es un poco Reticente Porque cree que Lo suyo no vale Y tú ya lo has visto Lo suyo sí que vale Vamos Me parece un tío cojonudo Y A ver si Se apunta Al carro De los Corona Tunnel Bueno Creo que No me va a dar tiempo A colorearlo todo Evidentemente De modo Que A lo mejor Me dedico Esta tarde A colorear El resto De A poner el color base Al resto De las ilustraciones Y en La siguiente Empiezo con Las sombritas Los matices Y esas cosas Que hacen que Que esto Luzca un poquito más Que no sea tan Planillo También ocurre una cosa Que yo no estoy Acostumbrado a hablar Mientras dibujo Soy Un tío bastante Basiquito Y Mis neuronas Dan para lo que dan O estoy dibujando O estoy hablando Y las dos cosas Pues no Dibujando Me Resulta Más sencillo Porque estoy Acostumbrado Más a dibujar Y es una cosa Más Para mí Más Intuitiva Y más 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 dinámica Pero Esta parte del coloreado En el que hay que decir Un poco Que tonos vas a emplear Y esas cosas Pues me cuesta Un poquito más Vamos a poner esto Más oscurito Por aquí Así Por aquí me han mandado Mensajes Vamos a ver No sea que me estén Diciendo algo Los compañeros de Incorona No Ahí estamos Vale Muy bien Botecito De pintura Este color Me gusta Pero a lo mejor Vamos a coger Algo un poco más oscuro Vamos a reservar Los verdes azulados Para el fondo Por cierto Esta tarde A las Yo acabo hoy Ya la jornada Laboral Esta De Link Corona Esto ya está De una a dos Pero esta tarde La gente vuelve a la carga A las seis de la tarde Estará Nuestro amigo Pedro Con sus Mega caricaturas Que me encanta Ver sobre todo El inicio De las caricaturas Porque se nota Porque se nota que tiene Muchas tablas Se nota que Que ha pisado Mucha calle También Por como Los trazos que tiene Al inicio Son rápidos Y son Muy concretos Muy certeros Y ya está O sea Yo tendría que estar Haciendo bolitas Así Para ver Como cuadro la cara El ojo No sé qué Y el tío Lo clava En un momento Después A las ocho Está Raúl Lara Que no sé Si va a empezar Ya con lo digital Y luego A la última hora Del día Que es cuando Puede Permitírselo Estará Diego Moreno Que el otro día Hizo un tutorial Muy bueno Sobre El uso De Clip Studio Y como hace Él Las ilustraciones De los Cómics Que saca Historias morenas Son unas historias Que empezó a sacar Para Instagram Creo Para Instagram Sí creo que Instagram En Facebook Y demás Y que nos confesó El otro día Que había una editorial Que estaba interesada Y una editorial Además potente ¿Cuál era? Era Panini Creo que era O sea que va a salir Lo que uno hace De manera Bueno Vamos a divertir A la peña Con los dibujines Pues Nunca sabes Quién te lo va a estar viendo Y a quién le va a gustar Y de repente Coge a alguien Y te llama Oye ¿Quieres hacer esto Cobrando? Pues fíjate Que te paguen Por lo que te gusta hacer Eso es una maravilla Vamos aquí 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 Vale Terminaremos el Venom Ay O sea que no empiezas El digital Hasta mañana Bueno No pasa nada Porque también Tengo ganas De ver el Venom Ahí acabado Es curioso Porque estamos Todos igual Tenemos 28.000 Cosas Pendientes Raúl Lara Estaba Enseñando el otro día La lista de cosas Que tiene para currar No he guardado En una sola vez Todo lo que he hecho Guardando Menos mal Y claro Estamos sacando Un poquito De nuestro tiempo Para Para enseñaros Lo que hacemos Para así Además La iniciativa De Miga Que fue el que inició Todo este jaleo De Link Corona Era para Bueno La gente que está Metida en la casa Que mucha gente Pues coño Pues sí Después de hacer un chesudokus Y tus ejercicios De mazado Ricardo No me quieres Desde que dije Lo que Que lo despedía ¿A quién despedías? ¿A mí? ¿O a Raúl? Es Raúl Laura Jejeje Yo he vuelto a decir Que él Además le he visto La casa Con su pres de banca Sus pesas Y el tío se le ve Grandote Yo por si acaso No me metería mucho con él Por si las mosquís Así que Raúl es un encanto Una maravilla Y es lo mejor Que hay Lo mejor que me ha podido Pasar en la vida Es conocer a Raúl Hombre ¿Qué es lo que iba a hacer yo por aquí? Esto Raúl Laura Yo no sé cuándo dije Raúl Laura Pero Puede ser Porque soy un desastre Así que podría haber dicho Perfectamente Raúl Laura Así estamos Así estamos Venga Vamos a ponerle El amarillito De la De la De la cosita De la florecita Ahí estamos Muy bien Y esto Vamos a coger un blanco Pero no un blanco blanco Vamos a coger un blanco Así Para que no sea blanco blanco Porque blanco blanco Va a ser ya El papel De De la publicación Así que Y hasta el ojo También que es blanco blanco Otra de las cosas buenas Que tiene el clip Es Eso El poder arrastrar Pinchas en un punto Arrastras A lo largo de la ilustración Y va coloreando los huecos No tienes que ir Pin, 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 pin Joder Eso es una maravilla Ha sido tan intensa La semana pasada Para mí En cuanto a curro Que tengo un dolor En el dedo pulgar He hecho jornadas maratonianas Y os lo puede certificar Mi santa esposa Que está ahora Con Con la enana En la habitación Tengo un Vamos Si no tengo algún día Esto es un derrame En el ojo Bueno Tenemos aquí a este Y luego tenemos Al personajillo de encima Vale Uy Quedan 5 minutos Mañana digital Claro que sí Eso es Laura Ay, ay, ay Bueno Vamos a hacerlo Vamos a intentar Que esto sea más rápido Cogemos como referencia Esta capa de aquí Y le decimos Que vamos a colorear Solamente esto Bien Cogemos como referencia Este color Y vamos a darle Un tono más azulado Azulado Me siento Eso es Vamos luego al siguiente Cogemos esta capa de tinta Como la referencia Y le ponemos Otro tonito así Y más clarete Vale Luego hacemos este matiz Aquí Y luego llegan los árboles Igual Cogemos como referencia La línea de los árboles Y le vamos a poner Un azul 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 Ah, sí Un verde Cien azulado Catablasca Catablasca Vamos a hacerlo Espera Para mí que lo dice Porque le conoce ¿Sois amigos? Como es que quieres Tentarle la suerte No, a ver Se le ve Un tío estupendo El mero hecho De que Fíjate Yo cuando voy En moto por ahí Y hacemos Algún viajecito Así Por tierras Lejanas Me he dado cuenta La importancia Que tiene La sonrisa Y la cara Cuando Te acercas a alguien Estás en Marruecos Estás en En Bosnia O yo que sé Paras la moto Y tienes que preguntar Oye, ¿dónde puedo Quedarme a dormir? Si hay alguna ladera Donde poner la tienda De campaña Lo que sea Yo llevo un casco modular Levanta el casco Y la sonrisa Y es que eso Te abre Te abre Todas las puertas Pues Raúl Lara Es de esas personas Que siempre está sonriendo Se ríe constantemente Y eso hace Que te sientas muy cómodo Muy a gusto Y muy bien Vale Ahí Vamos a hacer Una última capita Que va a ser La del cielo Vamos a llamarla Cielo Y cogemos Esto así Hay una opción En el Clip Studio Que directamente Ya te pone Cielo diurno O sea En vez de un bote de pintura Que te rellena todo El degradado Típico de Photoshop Bueno, pues aquí Como ya te ha dado Una serie de planteamientos Como para Tener Hechos Te da el cielo azul Y cielo diurno Oye Que queremos tirar de ello Pues lo Probamos a ver si queda bien Ah, pues queda bien Pues venga Pues lo dejamos Estupendo Ya está Este es el color base Mañana Le daré caña Ah, mira Aquí tiene unas muelas picadas Le daré caña A Intentaré colorear El resto De dibujines Que tengo pendientes Con el color base ¿Dónde estás? No, aquí no estás Ni puertas Y así Una vez que los tenga Acabados Puedo empezar a hacer Todo Los Los Las zonas de O sea Los matices Los tonitos Y demás Este es un color muy sencillo Muy básico Y muy plano Así que luego Vamos a darle Más cañita A ver Qué me ponéis por aquí Antes de cerrar De chapar el chiringuito Voy a guardar Que no se me olvide Que soy un puto desastre Y eso que me he hecho En el mando que tiene La Cintic Tú puedes configurar Los botoncitos Para que sean Acciones directas Y uno de ellos Este En el que tengo la mano Todo el rato Es el de guardar Pues ah Con mis santos cojonos Terreros No lo apreto Y así me va a pasar un día Que va a hacer De repente Cazapunchin pum Algo de aquí Se me va a ir al traste Y me voy a quedar sin El trabajo que he hecho Vamos a ver Qué ponéis por aquí Ricardo no me quiere Desde que dije Que lo despedía Yo sí te quiero Lo que pasa es que Nuestro amor Es puramente platónico Hasta que no te vea Físicamente No te puedo dar El visto bueno 100% Así que Te quiero De manera espiritual Ya veremos Cuando te vea Depende del salmorejo Que traigas Que Pasemos a otro plano Correcto Mañana digital Es muy manso Medio novios Sois medio novios Frank y Raúl Doy fe Alex también Se está poniendo Aquí su opinión Tú también Les conoces Es un crack Gracias Apañaos Sus quiero Pero a mí más Bueno amiguitos Pues esto Es todo por hoy Son las Dos y un minuto He cumplido Como un campeón No se ha colapsado El El videotutorial No he metido Algo que no debía No he conectado En otro sitio Que no era El sonido Ha sido correcto No se ha oído Nada de fondo Así que Puedo decir Que se acabó No se ha oído No se ha oído Oído Es 년